Hola amigos y amigas, el día de hoy vamos a ver este punto de tunecino, estamos a punto de llegar a 100 puntos. Este punto es combinado, lleva punto básico, lleva punto alto y en diagonal, punto combinado, diagonal. Es un invento y como ustedes pueden crear también y pueden con un punto hacer maravillas, lo que ustedes quieran. Este punto tiene un múltiplo impar, el que ustedes quieran poner impar menos uno y no es reversible, pueden elaborar con él mantas, bufandas, un tapete, un cojín. Después vamos a hacer algo, ¿qué les parece? Ya hicimos varias cosas en tunecino, tenemos gorro, tenemos la bufanda que hicimos más famosa de internet con bolsos y es en tunecino. ¿Qué les parece si empezamos? Vamos a dejar este por acá. Yo aquí ya monté 15 puntos, como dije, es impar más las orillas, obvio que queda yo monté 15 puntos. Primera vuelta, vamos a hacer punto básico. Este ustedes ya lo conocen, el punto básico, sacamos de A1 y después de A2 hasta finalizar. Nada más que hay que tener cuidado de no sacar dos juntos. Así hasta finalizar sacamos de A2. Y empezamos la primera vuelta. Como pueden observar, yo aquí ya terminé mi primera vuelta. Lo que vamos a hacer es brincarnos el primero y saco de básico el segundo, hebra vertical. Quien se esté adentrando en el mundo del tunecino, este es el punto básico. Tomo lazada y me regreso al primer punto y hago punto alto en tunecino. Este es el punto alto, pero aquí lo estamos cruzando. Esta no, me la voy a brincar y me voy a la siguiente. Tomo lazada, hebra vertical y punto alto. Si les gustan los videos, ayúdenme a compartir, por favor, para rescatar esta técnica. Este me lo brinco, en el siguiente tomo lazada y me regreso a este en la hebra vertical. Es punto alto y sacamos dos, no vayan a sacar las tres. Me brinco uno, tomo hebra vertical, lazada y punto alto. Me voy a brincar nuevamente otro, lazada, hebra vertical. Me regreso y hacemos un punto alto. Nuevamente tomo lazada. Y aquí me va a sobrar uno. Este lo voy a hacer de tunecino básico en la hebra. Este es mi punto orilla. Miren, voy a tomar dos hebritas y voy a sacar. El primero, recuerden, aquí vamos a hacer lo mismo. Sacamos uno y sacamos dos. Y así hasta finalizar vamos a sacar de a dos. Saludos a Fina Solé, a Brenda Villegas, que les encanta el tunecino, a Mónica del Pozo también, que se está adentrando, y a todas las chicas y chicos que se están familiarizando con el tunecino. La verdad, a veces en unos países es muy difícil encontrar estos que estoy usando, que es de dos puntas, ahorita se los enseño. Aquí yo ya termino. Ahora lo que vamos a hacer es intercalar. Aquí terminamos con tunecino básico, que hicimos uno. Ahora lo que vamos a hacer aquí es empezar con tunecino básico. Y voy a brincarme este y en el siguiente hago tunecino básico y me regreso con el punto alto. Pronto, nuevamente me voy a brincar este y miren como intercalamos. Y me regreso con el punto alto aquí. O sea, vamos a hacer lo mismo nada más cambiando. Ya me ando pasando. Este es de básico, lazada y me regreso a este. Nos vamos a brincar uno. Como pueden observar aquí me brinco, lazada y aquí. Me voy a brincar nuevamente, miren. Lazada y punto alto. Nuevamente me voy a brincar, miren aquí ya no me quedó el básico. Me brinco uno, tomo lazada y el último. Nada más hay que cambiar o se repiten siempre estas dos vueltas. Y este no lo metan aquí, porque este es donde empezamos. Cometen mucho ese error de meterlo aquí y van a aumentar punto. Entonces acuérdense que es así. Y nuevamente saco uno y después sacamos de a dos. Se van a repetir siempre estas vueltas. Una y dos y vamos a terminar con básico. De a dos hasta finalizar. Y aquí ya realizarían la primer vuelta. Recuerden que la primera vuelta nos brincamos uno y nos regresamos con el punto alto. Nos brincamos uno y nos regresamos con el punto alto. Nos brincamos uno y lo tomamos de básico y nos regresamos con el punto alto. Y nuevamente así, bienvenidos y bienvenidas a los nuevos y nuevas suscriptoras. Recuerden que ya no hay paradigmas en el tejido. Los chicos también tejen y tejen increíble. Es que no hay que discriminar. En todos lados se está enseñando tejido. Aquí el básico. Se acuerdan que terminamos con uno. Y aquí, no lo metan aquí, por favor. Porque a unas les aumenta, a otras les disminuye. Yo no sé qué les pase. Y así vamos a hacerle. Miren, qué bonito queda. Intercalado. Y pues, vamos a seguir tejiendo a la vanguardia en tunecino. Es del siglo XVIII. Después les voy a dar una pequeña reseña de lo que es el tunecino originario de Francia. Y ya está tomando más adeptos. Hasta luego, chicos y chicas. Bye, bye. Salve.